Hálalo, comentarle a la gente, fíjate que es muy bonito el boxeo, se me olvidaba, fíjate que ya hicieron una función aquí en Nuevo Laredo, una función profesional Oh sí Sí, estuve viéndola, no pude ir por detallitos que surgieron aquí en la familia, pero estuve viendo que fue una noche muy buena de boxeo Oh de verdad Sí, hicieron creo cinco peleas profesionales, cinco amateur, pero todas estuvieron muy buenas, todas muy buenas las peleas Chito, Chito pues cuando vaya a haber una función, bueno que usted también vaya a estar ahí, que ahora sí que vaya a pelear sus boxeadores o lo que sea, ya llámese, no le hace amateur, porque también amateur es importante Sí, muy importante Es muy importante, pero profesional o amateur, que pues ahí le invito con la, pasar la cámara para el canal de La Vida es como el boxeo Para que todos los que lleguen a ver nuestros videos y los que estén con nosotros en la familia de La Vida es como el boxeo, pues miren, miren también, ¿no? Que allí en su ciudad también hay buen boxeo Sí, sí, para que la gente, fíjate que más que todo Lalo, que los entrenadores de las diferentes partes de la república Vean que aquí ya empezó el boxeo, que ya empezó el boxeo profesional aquí en Nuevo Laredo Y que los van a contratar, viene, está una empresa que está viendo para todos lados No nada más para un solo lado, claro Está viendo para todos lados, Lalo, y va a ser la invitación, va a ser la invitación para todos, ¿eh? Sí, oh, qué bien, qué bien, miren aquí el amigo Aarón Machi nos saluda Saluditos Aarón Pues sí, este, eso es algo bien importante, Chito, porque me estaba diciendo usted, ¿verdad? que estaba como parado, ¿verdad? el boxeo Nueve meses, Lalo, nueve meses parado, no había boxeo Solamente hay boxeo, Mateo, solamente ¿A qué cree usted que se deba? Bueno, pues no había una empresa, no había una empresa que, pues ahora sí que arriesgue Esta empresa entró con todo, está arriesgando, porque tú sabes que esto del boxeo pues es arriesgar su economía Está arriesgando, y lo bueno que la gente está respondiendo, acudir a la función Y pues este, los boxeadores también están respondiendo, dando unas buenas peleas, que eso es lo importante Claro No, sí, no, sí, eso es bien importante que también, pues la gente, la gente participe, ¿no? para que, para que vayan a ver las peleas Hágales usted una invitación aquí públicamente a toda la raza también, que vayan para allá, tanto los locales, ¿verdad? Los locales que son los que, la gente que vive pues localmente ahí, invitarlos a que, ahora sí, como se dice, consuman, consuman boxeo también ahí local, ¿no? Sí También, también hay de dónde agarrar, pues, dónde agarrar este, dónde agarrar este buen boxeo, ¿no? No lo más en otros estados, también ahí con, con, con usted Aquí en Tamaulipas, Nuevo Laredo Sí, mira, este, invitamos a toda la gente que, que cuando haya boxeo aquí en Nuevo Laredo, pues Acudan, acudan, este, el boxeo, eh, pues es de, es ambiente familiar también Entonces, este, para que acudan y apoyen a, a los diferentes boxeadores, tanto los locales como los de fuera Para que, ya, esto vaya creciendo poco a poquito Y que no se olviden que este próximo sábado 17 El, los boxeadores del bien de Nuevo Laredo Box amateur De, de la asociación La UMBE Nuevo Laredo Tendrá su evento A partir de las 4 de la tarde Muy bien, Michito Muy bien, esperamos, pues a todos que vayan y participen Al evento que va a ser aquí mi amigo Chito El 17, ¿verdad Michito? Acaba de decir El 17, sí El 17, para que estén todos ahí, este, atentos Al, al, al evento que va a llevar a cabo Y que va a estar bueno Que va a estar bueno Va a estar buena Va a estar buena la competencia Si es que Vayan viendo sus gallitos que tienen por ahí Y es entrada gratis, eh, Lalo Entrada gratis Dice, dice mi amigo Machi Que, dice que los amateurs También ocupan publicidad Como los profesionales Claro que sí Ah, claro, claro Les falta discusión Para que, para que esto crezca Pues sí Sí